La guerra en Ucrania ha alterado desde su inicio en febrero de 2022 la estructura de las relaciones internacionales y de la política de defensa. España ha dado su apoyo decidido a Ucrania y en una decisión de la semana pasada enviará otros mil soldados más para reforzar el despliegue de la OTAN en el este. El adelanto electoral ha dejado en suspenso programas de armamento por valor de 18.000 millones de euros que tendrá que gestionar el siguiente gobierno, en un año en el que el presupuesto de defensa es de 12.000 millones de euros. La previsión es destinar al gasto militar el 1,2% del PIB, en la senda de crecimiento que nos hemos comprometido a hacer con la OTAN para llegar al 2% en 2029. Pero no todos los partidos son iguales. Nos hemos mirado los programas de los cuatro principales y ahí va Explicaciones Rodríguez. El PSOE se compromete a reforzar el presupuesto de defensa y en el apoyo solidario a Ucrania, siempre con el lema de que España es un socio fiable. El programa del PSOE solo tiene dos referencias a Marruecos e incide en el alma europea de España, ahora que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea. El PP apenas plantea novedades, más allá de elevar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y diseñar una nueva estrategia de seguridad nacional. En asuntos exteriores, tres claves. La presidencia semestral de la Unión Europea, recuperar el equilibrio entre Marruecos y Argelia y mantener el apoyo a Ucrania. Sumar insiste en desmilitarizar la Guardia Civil. Hay dos claves en su política exterior. Una quiere dar marcha atrás en el cambio respecto al Sáhara que hizo Pedro Sánchez. Y sobre Ucrania, solidaridad integral, sí, pero también diálogo cuando se den las circunstancias oportunas. Vox quiere crear un servicio militar de reserva voluntaria, desplegar el ejército en las fronteras de Ceuta y Melilla y en Canarias y quiere que las dos ciudades autónomas estén bajo el paraguas de la OTAN. Se plantea revisar la pertenencia a los organismos internacionales, los que no les gustan, claro. Y bueno, como no me da tiempo a contaros todo, podéis leer toda la información en El País. Gracias por ver el video.